¡Que obole! Piches confis, bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy estamos en un nuevo gameplay de Rook Company y pues bueno mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks como ya lo leyeron ahí en el título o en la miniatura el día de hoy les traigo lo que es una partidita con el personaje de Dahlia así es chicos, pues bueno recordemos que el personaje de Dahlia tiene la peor arma de todos los personajes y pues bueno, obviamente no quiere decir que porque tenga el menor daño es la peor de todas no, me refiero que tiene la peor arma porque es el arma que tiene menor daño de todas las armas de todos los personajes esta arma tiene lo que es un daño de 11 en daño corporal así es, pero hay algo que lo compensa y la verdad es que estoy 100% seguro que estarán de acuerdo conmigo y es que su forma de disparar, la verdad es una pinche lluvia de balas perro que da gusto, la verdad para poderte terminar un cargador de 30 balas en menos de 2 segundos la verdad creo que es muy impresionante sin embargo, el arma tiene un pequeño detalle que pues bueno, nada más sirve para cortas y medias distancias estamos hablando que de principio cuando empiezas una ronda nada más sirve para lo que es la primera partida bueno, para lo que es la primera ronda y después la tienes que mejorar a nivel 3 para que de esta manera, pues bueno puedas tener un mayor alcance y el mayor alcance puede ser a media distancia pero bueno, en fin para que les cuento tanto chicos mejor los dejo con el gameplay que espero que les guste espero me puedan apoyar con un like todo rico lindo que ya saben que se agradece un montonazo y pues bueno, me gustaría saber como siempre su opinión o comentarios aquí abajo, claro con todo respeto y por último me gustaría comentarles que no se les olvide ocupar mi código de creador en la tienda de Epic Games ya saben que de esa manera estarán apoyando al canal de todas maneras, al final estaré dando una pequeña opinión acerca de lo que es este personaje espero que les guste y nos vemos en un nuevo videito, gameplay o directito que ya saben que mis directos aquí abajo en el link en la descripción yo soy el Chavit y nos vemos hasta la próxima ¡Adiós! pues bueno, vamos a ver vamos a ver a jugar con uno de los personajes que tiene el arma con menor daño literal, confise literal, literal, güey ¡Mira, mira, mira! ¡Nah, güey! es que de verdad que así no se puede, confise es que de verdad, güey de verdad así no se puede, güey ¡Nah, güey! ¡Nah, güey! es imposible, bro ¡Ah, yo pensé que habían bajado al ámbil! ¡Qué pedo con el pinche tremendo lag, men! ¡No, ma, güey! ¡Tremendo lag que tenemos! ¡Tremendo lag, güey! que hay en el servidor, bro ¡Ve nada más, güey! ¡Nah, güey! es que así no se puede jugar, men es que así no se puede jugar, carnal ¡En serio, güey! ¡No, ma, güey! ¡Nah, imposible, güey! ¡Imposible! Bueno, sabemos que, bueno sí creo que hay un güey que está justamente ¡Ahí! ¡Ah! ¡No, que no, perro! ¡Y la Lancer trae escopeta, güey! ¡Y la Lancer trae escopeta, güey! ¡De verdad, güey! ¡Que no me la creo, bro! ¡Ay! ¡Me lo quita! ¡Ok! ¡Ya estuvo bueno! ¡Y me lo vuelven a quitar, güey! ¡En serio! ¡En serio! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No sé cuántos kills me quitó mi equipo! ¡En verdad, chicos! ¡Que de un tiempo para acá! ¡En verdad que de un tiempo para acá, güey! ¡Y el juego va, pero del super nabo, güey! ¡O sea, no el juego, sino los servidores, güey! ¡Literal, güey! ¡Los servidores van del nabo! ¡Ándale! ¡Así más o menos! ¡Aguanta porque vi que unos güeyes se vinieron por acá, güey! ¡Pero no sé si nos vayan a llevar por la espalda! ¡Sí, ya ven! ¿Qué les dije? ¡Buena mames! ¡Qué pedo con el pinche lag, bro! ¡En serio, men! ¡No me la creo, hermano! ¡Es que es imposible, güey! ¡De verdad! ¡Es demasiado imposible jugar así, bro! ¡Es imposible jugar así, güey! ¡La neta! ¡Vean! ¡No, ma, güey! ¡Qué pedo! ¡No, güey! ¡Ay! ¡Es en serio! ¡Y me baja el estúpido de mi compadre! ¡Madre mía, güey! Mira, ya tenemos un C4. ¡No! ¡No puede ser, bro! ¡No, güey! ¡Es imposible, confís! ¡La verdad es que es imposible jugar con tantísimo lag, güey! ¡En serio, güey! ¡O sea, a veces no me la creo, güey! ¡Nos me hallo, eh! ¡No, ma! ¡No me hallo! ¡No me hallo, güey! Ay, estas partidas como me encantan La neta No, no les hago nada, bro No les hago nada, men En serio, güey ¡Órale! ¡Ora! Ay, me lo quita No, es que vean, es que es impresionante Es que es impresionante el maldito lag, güey, de verdad Pues bueno, no me queda de otra, chicos Y si la están viendo, o sea, si están viendo obviamente esta partida No fue por otra cosa, no, porque no haya querido Pero... ¡Lo están reviviendo, crack! ¡No mames! ¡No! No puedo creerlo, me nos bajaron a todos ahí por querer revivir a Lambi Ay, no puede ser, men Vale, 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 venga Que el compa... Bebe, pinches lagazos que me dan, crack Vale, perfecto Vámonos del otro lado Porque nos tenemos que recuperar Vale, ya lo recuperamos El Lambi le está tirado Vale, ya lo están reviviendo Ay, el típico que no puede y se tiene que poner la escopeta, güey Ay, ternurita Soy manco y necesito escopeta Soy manco Demasiado manco No puede ser, güey De verdad, güey No puedo creerlo, güey La granada no hizo absolutamente nada, güey ¿El Fixer? Oh, pensé que el Fixer ya se había quedado FK, bro ¡Aurele, perro! No, güey, no más, güey Le están reviviendo, güey No puede ser, güey Con este lag infernal No se puede hacer nada, men ¿Por qué no captura el crack este, güey? ¿Por qué no captura esta bandera? Maldito camper ¿Es en serio, güey? Ya van dos veces que el idiota del ámbil me baja con el C4, señores En serio, güey Ya van dos veces que el idiota del ámbil me baja con el C4, güey De verdad es que no me la creo, bro No, güey Tengo un lag impresionante, chicos De verdad, güey La partida va del Supernavo, güey Del Supernavo va la pinche partida, güey Por lo menos a mí No sé si a los demás, pero a mí sí No, güey, no, güey Y el camper este, güey Y el camper este, güey No, güey, no, güey No, güey, no Vale, señores Pues bueno Espero que podamos hacer algo, güey Porque la verdad es que está Está complicado, eh La neta Vale Ok Aguanta porque ya sabía Ya sabía Mira nada más, güey Qué rico y delicioso Lag Qué rico y delicioso Lag Ah Sí me dio Mamá, güey Sí me dio, güey Qué cagón No, confisé El lag está Está impresionante, güey La neta, güey O sea, de verdad, güey Cada vez que se me acercan Esos güeyes Miren No, güey No, es que así no se puede Es que de verdad Que así no se puede, bro No, es que así no se puede, güey No mames Te teletransportas bien cabrón, güey Bueno, a ver Vamos a intentar algo Vamos a intentar algo Ahí No, güey Es que ni el lag, güey Vean No, güey O sea, es como si el lag estuviera a su favor de ellos, güey No mames, güey La verdad, güey Vean, ya se trabó, güey Ahí el audio del arma, güey No puede ser, bro En serio, güey Esto está cada vez peor, cracks No mames, güey Vale Lo terminan matando Pues bueno, chicos Vamos a dejar hasta aquí lo que es el gameplay del día de hoy Y pues bueno La verdad es de que siento que es uno de los personajes con la mayor Con el daño Con el arma de menor daño Vale Es la que está más jodida de las armas Pero creo que lo compensa el simple hecho De, ¿cómo se llama? De los disparos, vaya, ¿no? O sea, la verdad es de que el arma escupe balas Pero lo único malo también Es de que Pues lamentablemente Nada más sirve a cortas y medianas distancias A larga distancia, lamentablemente, el personaje pues no ayuda Pero tampoco no es, digamos, que todo el tiempo estemos ya sea bien Con combates de larga distancia, ¿no? Entonces la mayoría de los combates son demasiado frenéticos Entonces la mayoría son a media y corta distancia Entonces creo que, pues bueno, puede servir perfectamente bien Lamento mucho lo de la partida, chicos Porque, pues bueno, literalmente ustedes vieron el super lag que tengo O bueno, que por lo menos el super lag que tenía En esta partida Sin embargo, pues bueno, creo que se logró sacar Así de que espero que me puedan dar su opinión ¿Ustedes qué opinan acerca de este personaje? ¿Crees que es bueno o es malo? Siento que lo compensa mucho Tanto lo que es el arma Que escupe demasiada bala A tan poca velocidad O bueno, digamos No sé Disparar 30 balas En 1 o 2 segundos Creo, o sea, literalmente Está chetadísimo Y luego si le pones el perk Que es para recargar el arma En cuanto bajas a un enemigo Eso está súper genial Y siento que todo eso Pues lo compensa de alguna manera Así de que Pues bueno, chicos Espero que les haya gustado Espero les apoyo con el super like Y pues bueno Ya saben Comentarios Opiniones Aquí abajo Ya saben Con todo respeto Señores Por favor Y pues bueno Nos vemos en un nuevo gameplay Y no olviden Ocupar mi código de creador Chicos No olviden Ocupar mi código de creador ChavitGR ChavitGR En la tienda de Epic Games Muy bien Así de que Pues bueno Nos vemos chicos Yo soy el Chavit Y nos vemos Hasta la próxima Besito en su nalga derecha Chau 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 ¡Gracias!